Hemos tenido una larga y productiva agenda aquí en la ciudad de Neiva, en el departamento del Huila. Tierra de turismo, tierra de agroindustria, tierra en donde se hace la producción física la más importante de exportación de cara al mundo. Estuvimos hablando de ciudades inteligentes 4.0, hablamos también de turismo de talla mundial. Luego nos fuimos al encuentro de turismo del suroriente del país. Allí se recogen y están presentes operadores turísticos del Huila, de Putumayo, de Caquetá, también del departamento del Tolima. Oímos sus propuestas, vimos también las estrategias que vienen impulsando para mover el turismo del suroriente del país. Y luego fuimos a conocer un ejemplo de empresario, de emprendimiento en este país, Molino Roa y Flor Huila. Una empresa que ha sido protagonista en la historia de Colombia, en la producción industrial de arroz, que representa hoy cerca del 30% del mercado nacional. Aquí hay una cartera que cree en el desarrollo empresarial, que cree que ese desarrollo empresarial arranca en las regiones. Todas las semanas estaremos en una región distinta de este país. Hoy, desde el Huila, compartiendo con los empresarios, dialogando con ellos y construyendo país.